Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 5 de nuestra serie Planeta Jurásico Y como siempre, os agradezco todos los comentarios, y es que en el episodio anterior no agradecí los comentarios del episodio 3 porque no me acordé Así que os voy a dar los saludos a todos, así rapidito, ¿vale? Y sería, para Darkon, gracias, que me recordaste que puse la miniatura mal, Wispy Mickey, Leon Perks, bueno, Osman, Carlos y Jim Bidneu Jim, no sé de qué, pero bueno, me dijo, buen vídeo, me encanta esta serie, nuevo sub y podrías hacer otra casa más grande Bienvenido, Jim Bidneu, perdona si no digo tu nombre bien, si me quieres decir tu nombre en los comentarios en este vídeo, si te acuerdas Pues, te lo agradecería pues para así mencionarte Y respecto a lo de la casa, no sé aún si vamos a tener casa o vamos a tener como diferentes estructuras independientes En vez de tener una casa con todo, imagínate que hago un almacén, luego otra sala para la mesa de encantamientos, cositas así Por ahora no he pensado en nada de eso y es que estoy centrado en conseguir unas herramientas nuevas que nos van a permitir avanzar un poquito más rápido con el tema de los dinosaurios Y bueno, también en el último vídeo, vale, en el episodio número 4 que lo tengo por aquí También daros las gracias, aunque hubo unos poquito menos de comentarios, pero a mí eso me da igual, de verdad, sabiendo que estáis ahí, que os metéis y le dais like y me apoyáis Lo agradezco para Carlos, Charlie, para Jim de nuevo que me dijo de nada por lo de las gracias Y a Osman de nuevo y a Wifi Mickey y ya está, muchas gracias a todos Y bueno, después de tirarme ya 5 años que he dicho que los iba a hacer más cortos y me tiro 5 años contando mi vida ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy, chicos, vamos a ir al Nether a chetarnos Y diréis, ¿a por qué vas al Nether? Pues ya lo he dicho en muchos episodios y no lo dirá nadie porque ya lo sabéis Voy a hacer un chisel, ¿vale? Y para quien no lo sepa, esto básicamente me va a permitir cambiar la textura de los bloques Y diréis, ¿para qué quieres eso? Pues para no tener un portal al Nether normal y corriente ¿Y dónde vas a hacerlo? Pues no lo sé Eso es lo que habría que pensar Lo voy a hacer ahí debajo, ya está Es que no lo quiero tener muy cerca, pero tampoco muy lejos Entonces quizá, quizá hacerlo aquí Aquí justo Sí, yo creo que aquí justo va a estar bien Voy a quitar este bloque que parezca más natural Y voy a empezar, mirad Lo que voy a hacer básicamente va a ser cambiarlo por alguno que esté más chulo Como, por ejemplo, este Vale, ya está Y ahora vamos a ver qué tal queda Si no, pues lo quitamos sin problema alguno Y ya está, a ver Y lo que no sé tampoco si se va a encender Uy, no traigo los... He traído dos menos Por cierto He estado también matando vacas ¿Vale? Todas las que había por ahí Pues mi cabeza estaba pensando en dejar dos vivas Por si en algún momento los tenía que reproducir Pero se me ha olvidado y he acabado asesinándolas a todas Así que pues Igual nos quedamos vacas para cuando las necesitemos en un futuro Pero no pasa nada ¿Qué ha pasado? ¿What? ¿Había cogido 10 o solo había cogido 2? Vale, vale Estoy bugueándolo todo Estoy bugueándolo, ¿no? Se habrá... ¡Ay, Dios! Pues sí Lo acabo de buguear mucho Bastante Bueno Ya miraré luego detenidamente el vídeo A ver si se ha bugueado o no Pero bueno, aquí creo que queda bien Quizá este bloque aquí no me guste Bueno, vamos a aprovechar Bloque de tierra que he roto... Ahí, vale Ya estaría Voy a ir corriendo por el mechero Lo construyo y nos vamos al nether Abra cadabra Pata de nether Míralo Ya sabía yo que esto no... No Jesucristo bendito 5 años Voy a tardar en quitar eso Pues mirad Como que lo vamos a hacer de nuevo Un poquito más para adelante Voy a tirar 5 años para picar Eso luego Abra cadabra Pata de nether Bien Ahora sí, chicos Ahora nos vamos al nether Vale, cuidadito Y por ahora no veo nada fuera de lo común en el nether Ningún bioma nuevo Ningún material nuevo Bueno, sí, el material por el que he venido a buscar Que sería el cobalto y el ardite Esos son los principales Uy Vale, islas de slime Eso viene muy bien Bueno, mirad Me voy a dar unas vueltas, ¿vale? Porque obviamente me tiraré aquí En torno a una hora aproximadamente Aunque vosotros no lo veáis Porque necesito muchas de las cosas que se encuentran en el nether Por lo tanto, pues No quiero estar aquí una hora en vídeo ¿Vale? Entonces Os resumo básicamente lo que voy a hacer Si encuentro algo nuevo, obviamente Pues me pondré a hablar Y os diré que es lo que me he encontrado Y todo eso Pero principalmente Voy a estar cogiendo De ese material Y de ese de ahí Buscando fortalezas también Del nether Para ver si encuentro Algún objeto Y cosillas varias Y espero no morir Un poquito de cuarzo Estoy viendo allí minerales Que no conozco Y ya está, ¿vale? Para que os hagáis una idea Y la pala me la voy a romper Cogiendo arena de alma Para llevarme una poquita Y ya está Poco más Ahora nos vemos Es muy importante Que vale Que para estos minerales de aquí El diamante No nos sirve No sirve Necesitamos la obsidiana Por eso hemos estado Con el pico Construyendo el pico obsidiana No sirve otro ¿Vale? Bueno, más adelante Servirá el de cobalto O el de manilium Pero por ahora Obsidiana Es el primero que necesitas Antes de poder picar Esos bloques Que lo tengáis en cuenta Antes de venir al nether Bueno, 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 bueno Un mineral más raro Ship card Pero bueno Bueno, ya veremos su utilidad Ese mundo Lo desconozco completamente Atrás Fuera Engendro del mal A ver, a ver La mano La mano Ah, ah Ah, Dios Todavía me matan Morid Que me dejéis tranquilo Leche Yo solo quería Un poquito Un poquito de cobalto Dejadme ya A ver Como que tenía pensado Ir a esa isla de ahí A coger un Uno de esos árboles Pero como que lo veo complicado No sé yo si voy a salir de ahí Con vida No, ni de broma Ni Vale, vale Misión suicida Vale, no, no, no Retirada, retirada Retirada Una retirada Tiempo es una victoria Olvídate de la victoria Mamá Cucu ¿Qué pasa? No me podéis dar, eh Vale Vamos a salir de aquí Corriendo por patas Vamos Dios No, no Rip Estoy muerto, chicos Coordenadas Hacemos aquí un huequecito Ahí estaría La primera muerte de la serie ¿A quién se le ocurre Meterse ahí? Si es que soy tonto Es que mirad esto El apocalipsis De los slimes Es que me está Estalagueando, eh Os lo digo en serio Mirad esto Dame mis cosas Vamos a ver de aquí Por aquí no Quiero cruzar al otro lado ya Y me estoy dando cuenta De que hay menos cobalto Que en otras versiones Igual me tiro dos horas En vez de una Oh, oh, oh Esto es un milagro Dos juntos Ay Dios Se agradece Vale Mirad Llevo aproximadamente Veinte minutos Y esto es todo lo que he conseguido Trece de cobalto Y diez de ardite Esto no me da Ni para una herramienta De las que me quiero hacer ¿Vale? Para que os hagáis una idea Voy a necesitar como Veinte de cobalto Para cada herramienta Y tengo pensado Hacerme como cuatro ¿Vale? Ahí lo dejo Ya veremos Ya supongo que En el siguiente episodio Nos haremos unas cuantas Nos haremos una O dos Y si veo que necesito más Pues ya Lo dejaré para Para futuros Para yo Para hacerlo fuera de cámara ¿Vale? Eh Lo más importante Sería un pico normal y corriente ¿Vale? De máxima velocidad Con cobalto Y luego Eh Pues Me haría Ilusión Otro Que es uno que pica Tres por tres Al igual que una pala Para poder Hacer los hábitats De los dinosaurios Más grandes Pero una vez que nos hagamos Un pico normal de estos De los normales Que no tenga ninguna habilidad Ni nada Nada De cobalto Pues podemos ir ya A minar E intentar conseguir Nuestros primeros dinosaurios Ahí lo dejo Dios Acabo de encontrar ¡Cuatro! Iba a decir Acabo de encontrar Tres juntos Rompo y encuentro otro Madre mía Esto si que es un milagro Madre mía Si es que es como Como un quinto De lo que llevo De lo que he encontrado Ahí, ahí Que se note el Skyward Madre mía Proplayers en Skyward Vale Ese ghast Va a morir Si, si Tú disparame Toma ¡Venga, venga! ¡Venga por mí! Deja que te pille Bueno, primero me pongo A picar esto Corre Ven, ven, ven No huyas Uy, que gallo Ven aquí Que no tengo arco Ven A tomar por saco Si es que soy un crack Vale Otra parada Llevamos 30 minutos 22 de ardite Y 28 de cobalto Aquí podéis ver mi inventario Y es que Perdonad si no hay mucho Contenido sobre el Nether Pero es que Es el Nether normal Si es que no he visto Otra cosa que no sean Las islas esas De ahí enfrente Sobrepobladas Estoy andando hacia delante A ver si me encuentro Una fortaleza O algo que poder enseñaros Pero es que no hay nada Nada nuevo O sea El resto ya lo conocéis Estos tíos Les pegamos Nos atacan El ghast Ya está No he encontrado ni blaze Nada A ver si tengo suerte Y encuentro algo Y puedo poner un poquito Más de contenido Pero si no No sé que voy a hacer Es que es imposible Es que quiero entrar En una de estas islas Para coger un arbolito De estos No A ver que no puedan subir Por favor Vale Si que pueden Si que pueden Vale Subimos 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 Malas noticias Malas noticias Esa muerte No va a ser tan fácil De recuperar Primer inconveniente Vamos a necesitar Armadura Porque está lleno De los bichos Esos raros Segundo inconveniente Está al borde De caerse A la lava Todo Por lo que vamos a necesitar Bloques Me da bien que lo voy a dejar Chicos para el episodio que viene Es que no sé ni cuánto llevo Y el tercer inconveniente Es que está en cuenca Así que también voy a necesitar comida Y creo que me la he llevado toda Bueno Vale Creo que más o menos Estamos preparados Más menos Que más He tenido que salir un segundo Y ha pasado como dos horitas o así Desde que morí Uy Ahí hay mucha comida Y básicamente me he hecho Toda la armadura de hierro Menos el peto He cogido unos cuantos filetes De zombie Vale Que me va a durar poco Me he hecho una espada Un arco Vale 700 metros Tampoco es tanto realmente Un arco Porque si que antes tenía flechas Vale En el otro cadáver Entonces pues igual Si las cojo y me encuentro algún gas Nos puede venir de perlas Si quieres llevar poca poca Que me lío Llevo poca comida Eso sí Pero espero que me de Y si no pues tendré que ir andando Pero ya está Ahora nos vemos Hacemos unas escaleras Para bajar Y esto me parece muy feo No lo he querido hacer en un principio Pero es que no quiero Tener que ir andando Y dar todas las vueltas Sin armadura Y sin nada Bueno armadura sí que tengo Pero lo que no quiero es ir sin mis cosas Vale Mejor dicho Corre No me pueden dar No me pueden dar Vamos El mayor inconveniente ahora Va a ser coger Todas las cosas Con tres corazones Eso si no me baja Medio corazón Porque me quedo sin muslitos antes Ay dios Venga Olvídate Hasta luego Imposible Esto es imposible Imposible nivel 1000 Quizás si consigue A ver No No, no, no Retiramos Retiramos Vale, vale Vamos a replantearlo Tengo una idea Vale Matar a los zombie pigman Pigman Para que me den Lo que no sé si con estos bloques Voy a tener suficiente Estoy muy, muy, muy fastidiado Quiero hacer como una mini cueva Vale Para meterme Y matar a los zombie pigman Que me den su comida Pues que son muchos Esto va a ser imposible Vale, vale, vale Lo tengo todo más o menos Pues que eso va a ser imposible Es que No No se puede Con tantísimos bichos de esos Como no me los cargue a todos Bueno, voy a intentar esto Y si no pues dejamos el episodio Y ya veré lo que hago Vamos a No Por favor dime que no me voy a quedar a medio corazón Me voy a quedar a medio corazón Eso si no muero antes Creo que no se podía morir por hambre Creo Vale Definitivamente no se puede Vale Esto aquí Y nos da oro No, no Me Oh Me creo que lo tenía Vamos a intentarlo de nuevo Esta vez no llevo nada de armadura Llevo filetes Llevo bloques Y espero que sea suficiente Para llegar allí a tope de vida Cogerlo corriendo Y salir pitando Por cierto Ahora que me he acordado Porque no he estado hablando Mientras lo he hecho He matado A los cerdos que había cerca de casa Los he matado con la mano Porque no veía necesario Gastar dos más de hierro En una espada Vale Porque me he acordado ahora Y digo A ver si alguien se va a pensar Que lo he cogido del creativo Y no vale Porque como han aparecido ahí Sin yo dar ningún motivo Sin enseñar nada Pues Para que sepáis Que he matado a los cerdos Con la mano Es nuestro momento De triunfar Disculpad si me escucháis Un poquito diferente Pero es que me he cambiado de posición Pasado a modo Concentración Por nivel 200.000 Ahí estaría Cojo Ay Dios Es que no quiero tirar la armadura Pero es que no me coge ¿Me han roto el peto? ¿O se me habrá quemado? Vale Creo que se me ha quemado el peto O se me ha roto Pero Es momento de correr Mirad ¿Pero qué hace aquí el peto? Y el casco Vale Tiramos Vale, vale, vale Chicos Lo tenemos todo Por fin Vale Ya sabemos que no nos podemos Intentar meter más En las islitas esas de slime Así que bueno No sé cuánto duró el episodio No sé si lo voy a acabar aún Simplemente voy a dar Unas cuantas vueltas más Por el nether A ver si me encuentro algo o no Y diréis ¿Por qué tienes tantas ganas De entrar en una de esas islas? Pues mirad Porque esos arbolitos de ahí Vale Se pueden plantar en cualquier lado Y pues nos dan Estas bolitas de slime Que sirven para muchas cosas Además de que Nos las podemos comer Nos dan efectos Pero no solo eso Sino que también podemos Hacerlo en slime normal Y pues viene bien Tener un recurso Infinito de slime Así que voy a intentar A ver si puedo Sin arriesgarme mucho Y si veo que me la juego Pues salgo pitando Vale, vamos a intentarlo de nuevo Vale, tengo un arbolillo Lo que me faltaría ahora Es un poquito Es un poquito de tierra De esa para plantarla Para plantarlo Dame uno Vámonos Vale Ya estaría Ya estaría Suficiente Ya está Lo tenemos todo chicos Perfecto Ya podemos continuar Nuestra travesía Es que están todas Todas las islas plagadas Pero si es que No me extraña Que no me pete el minecraft Déjame tranquilo Puerco Oh oh Vale, mirad chicos Voy a volver al portal Que había puesto un waypoint Y voy a tirar Hacia otra dirección Porque si encuentro Una fortaleza aquí Estaría muy lejos Del portal Y quizá me interesaría Una más cerquita Así que voy a hacer eso Voy a volver Y a ver si encuentro Otra en alguna dirección Sin que se me retire Mucho de mi portal A ver Realmente no necesito Una fortaleza Vale Voy a buscarla Porque ya que estamos En el nether Que mínimo Sabes Pero realmente He venido Por estos dos materiales El ardite Y el cobalto Y era el objetivo Que tenía en el episodio De hoy Para conseguir un pico Mejorado Para en el siguiente episodio Irnos a picar O ya veremos Que hacemos Pero bueno Creo que el objetivo Está completado Igualmente Voy a seguir dando Unas cuantas vueltecitas A ver si encuentro algo Vale Pues mira chicos El portal ¿Dónde está? Ahí está Vale El portal Pues justo Al este Del portal Tenemos una fortaleza Aquí escondidita Que estaba yo tan tranquilo Andando Que por cierto Llevo muchísimo grabando Pero 35 de ardite Y 42 de cobalto Ya he perdido la cuenta Porque como hemos muerto Y hemos perdido varias veces Las cosas Pues ya no se puede Hacer la cuenta Igual que la llevaba antes Que decía Pues mira Han pasado 10 minutos Y tengo esto No Ahora no Pero bueno Básicamente vamos a bajar Vamos a echarle un vistazo rápido Porque no sé cuánto Está durando el episodio Espero que no mucho Y hoy es sábado Y pues Lo suyo sería Hacer directo Que supongo que ya lo habréis visto Porque este vídeo Es para mañana domingo Pero bueno Vale Perfecto Ya está Si es que esto es todo lo que necesitamos Berruguita Ya solo nos falta un poquito de Blaze Y chicos Ya podríamos terminar el episodio Os voy a dar un truco Por si alguien está jugando ¿Vale? Si ha llegado hasta este punto De entrar a las fortalezas del Uy vale Esto es lo que queríamos nosotros Entrar a las fortalezas A las fortalezas Ya no sé ni hablar Si habéis llegado al punto De entrar a las fortalezas del Nether Y la queréis explorar Os voy a dar un truquito ahora Y es que Ostras Ostras Ya estamos fastidiados ¿Eh? Muere Vale El truquito es Que básicamente Como sabéis que hay muchos caminos Y es muy fácil perderse Cuando tiráis por uno Y veáis que no haya salida Pongáis un bloque Por ejemplo Me tiro por este ¿Veis que hay como Se dividen dos caminos? ¿Vale? Pues le tiramos por este Que se dividen un montón Pero bueno ¡Oh! ¡Ojo! Ahora os sigo explicando ¿Vale? Vamos a coger todo esto La montura y el fósil Esto es ámbar Vale Mirad Por ejemplo Esto de aquí lo tacho Porque no quiero ir para allá Aquí de nuevo Se vuelve a dividir Por ahí sé que no hay nada Le voy a tirar por aquí Entonces Básicamente Llegamos hasta el final Que sería Este de aquí No hay nada Volvemos por donde hemos entrado Y colocamos un bloque Para que sepamos que por aquí No hay absolutamente nada Y así por todos los caminos Va a hacer que no nos perdamos En la fortaleza Y ya está Para que las probemos todas Sin ir 20 veces por el mismo lugar ¡Uh! Tres diamantes Nada mal Me gustaría llevarme Todas las estatuas posibles Pero es que no sé qué dejar Quizá esta espada O el arco también Lava charm ¡Oh! He escuchado algo Ahí ha muerto algo Y no sé qué es ¡Ojo! Porque acabamos de encontrar Un anillo No sé si lo habéis visto Que se llamaba Lava charm Y básicamente Lo que nos permite Bueno Básicamente Nos da inmunidad A la lava Durante 10 segundos ¿Veis que Encima de la barra De De defensa Tengo Como unas cositas rojas Pues eso me va a dar 10 segundos de inmunidad A la lava Nada mal Madre mía Que vamos a volver Y ya vamos a tener El parque jurásico Hecho Ojo Spawner de Blaze Lo voy a iluminar No lo voy a romper Por si algún día No creo que sea necesario Pero por si algún día Tengo que encantar 200 Me voy a pirar Ya ¡Ay Dios! Me han aparecido 20.000 Igual algún día Lo necesitamos Quizá le pongo Un punto de control Blaze Un checkpoint Por si algún día Necesitamos una granja De experiencia Es muy fácil De hacerlo Quizá unas poquitas más De varitas Si que nos vengan bien Ven pa'ca Si a lo mejor Te me escapas Se me escapa Se me escapa Ven pa'ca Y va a dar fuerte Pero ¡No! Dios mío Pedazo fortaleza Otro spawner Vale pues chicos La fortaleza es inmensa No la he luteado entera Pero Me voy a ir ya Porque creo que no necesito Nada más Y no me la quiero jugar A morir Porque hay bastantes Bastantes bichos Y spawners Ahí Os verás Vale 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 El portal está hacia allí He explorado más de la mitad Creo Y espero Pero me voy a ir ya Porque es que no necesito Nada más Me he ido con 5 diamantes Que no está nada mal Así que voy a hacer un pa' fuera Así recto Y volvemos al portal Ay pues nada Diría que si Ahí va Disco Diría Si no llega a ser Porque la he palmado Un par de veces Diría que ha sido Todo un éxito 5 diamantes Bastantes recursos De casi todo Me lo voy a enseñar El inventario 46 Nada mal 36 de ardite Una cabeza que no sé Ni para qué sirve Unas cuantas estatuas Un árbol De slime Infinito Y ya está Creo que está Bastante Bastante bien Igualmente chicos Voy a A echarme a dormir Aquí vale No en la vida real Que no soy tan vago Me voy a echar a dormir Y mientras se amanece Aprovecho para despedir el episodio Perdonad si he sido un poquito Más aburrido La verdad que no estoy seguro Pero yo sé que llevo mucho Y pues no sé Cómo habrá salido el episodio Espero que no Que haya salido bien Que haya salido divertido Que os lo hayáis pasado bien Que es lo importante Y pues ya está chicos Como siempre Un comentario Un like se agradece De verdad Muchísimas gracias Si habéis llegado hasta este minuto del vídeo Y nos vemos En el siguiente episodio Adiós